Música Sentados en un banco de este parque, ocultos de la gente y de su hablar, si tu reloj andara lentamente y no dieran las diez jamás. Música Poder vagar tu cuerpo lentamente, acariciarte toda sin temor, amigos del silencio y tiernamente poder amarte. Música Y te vas, y te vas, y otra noche quedo solo, ¿dónde estás? Y te vas, y te vas, rompería casi todo, ¿dónde estás? Música Y ahora te acompaño hasta tu puerta, me sueltas de la mano si nos ven, te importa el comentar de tus vecinas y de miradas que no se dejan ver. Música Música Y te vas, y te vas, y otra noche quedo solo, ¿dónde estás? Música Y te vas, y te vas, y te vas, rompería casi todo, ¿dónde estás? Música Música Gracias por ver el video.